Álvaro Villada, Subdirector Administrativo y Financiero, Área Metropolitana del Valle de la Urra. La Cámara de Comercio de Bogotá y Pacto Global de la ONU han reconocido el trabajo que ha desarrollado el Área Metropolitana en su programa de desarrollo económico sostenible. Es así como nos han otorgado el premio al objetivo número 8 de los ODS que tienen que ver con el crecimiento económico, con el trabajo digno y con el empleo. Para esto, nuestra entidad ha desarrollado estrategias combinando lo público y lo privado que permitan dinamizar todo el territorio y llegar a más de 3.500 personas, pequeños y medianos productores que hoy tienen una sostenibilidad en su territorio. Para ello, el Área Metropolitana ha desplegado todo su conocimiento, toda su técnica para que este gran esfuerzo perdure en el tiempo y lo más importante, se sostenga la economía de nuestro territorio.